¡Suscríbete al canal! Y nos dice... ...porque Saikos vio en el pasado, durante sus días de escuela, saludos. Y bueno, como lo mencionas, si nos fuéramos directo al webcomic, sabemos que en los próximos arcos no habrá rastro de las hermanas psíquicas, debido a la misión de Tatsumaki y que Fubuki ni siquiera sale. Pero en este caso, por lo que he observado en el manga, parece ser que Murata y Wan prefieren darle una dirección más concreta a estos arcos y que no sean simplemente aleatorios. Por lo que es muy probable que cada uno de los arcos que vayamos a pasar en los próximos episodios, como lo mencionas, el de la aldea ninja y el de los neohéroes, estén conectados directa o indirectamente con Dios. En este caso ya tuvimos la presentación original de Tsukuyomi, una organización de la cual no sabíamos nada en el webcomic, pero que en este punto casi podríamos confirmar que está conectada a Dios. Mientras que también por lo que sabemos, en la aldea ninja habrá grandes conexiones con Dios y Blas, por lo que yo creo que el plan de Murata y Wan es, a pesar de seguir los arcos del webcomic, también ir metiendo ciertas tramas que nos vayan construyendo el arco final de Dios. Por lo que sí veo bastante probable que mientras avanzamos en los arcos, podamos ver más acerca de las hermanas psíquicas, sobre todo en el caso de Fubuki, que por el momento es la más conectada a Dios. Como lo mencionas, ella ya tuvo cierto contacto con el mismo Dios, además de estar interesada en el tercer ojo y poder llegar a desarrollar esta habilidad. Sin duda alguna, Fubuki va a ser pieza clave para el arco final de One Punch Man y a mí personalmente me gustaría verla un poco más a lo largo de los capítulos. Y bueno, como sabemos, en este punto ya se enteró que Saitama la considera simplemente una conocida, por lo que es probable que trata de estar un poco más cerca de Saitama y tal vez lleguemos a verla en más de una ocasión a futuro. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Cristian Mejía y nos dice... Pregunta Pokedram, ¿Crees que la mayoría de los héroes, sobre todo de la clase A, en adelante tendrían conocimiento alguno de que en la asociación capturaban a especímenes vivos de monstruos y que los tenían bajo resguardo en las instalaciones del cuartel general para investigaciones? ¿Y si crees que este hecho podría ser un factor determinante para que ocurra una gran desbandada de héroes para enrolarse en las filas de los neohéroes? Saludos. Y bueno, la verdad es que sí, algo que me ha llamado la atención también en estos principios de arco es que se nos ha ido revelando poco a poco los problemas que existen en la asociación de héroes. A pesar de no ser tan notorios en un principio, creo que se van a ir haciendo más grandes y a final de cuentas todo va a explotar para que la gente deje de confiar tanto en la asociación y ahora confíen un poco más en el nuevo grupo que va a surgir. Como lo mencionas, el asunto de los monstruos podría ser problemático, aunque no estoy tan seguro ya que directamente los monstruos no causaron ningún problema gracias a Saitama. Creo que una de las más grandes críticas a la asociación va a ser específicamente el conflicto de Tatsumaki y Saitama, ya que como sabemos ha hecho causar algunos terremotos en la supuesta base ultra segura de la asociación. Además de que esto solo es el principio de la batalla, por lo que también el efecto de este combate va a hacer que la asociación sea duramente criticada, ya que independientemente de que Saitama participe, uno de los héroes clases más importantes de la asociación estaría causando estos disturbios, por lo que sin duda va a ser muy malo para la asociación a nivel público. Y bueno, también otro aspecto a agregar es que sabemos que hay bastante corrupción en la asociación de héroes, tal cual como se nos mostró aquellos tipos que estaban negociando con Tsukuyomi, por lo que sin duda muchos héroes se van a dar cuenta de la realidad de la asociación y ese será un aspecto muy importante para que la abandonen. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Saitama Final Hero y nos dice Pregunta, ¿Crees que mientras Tatsumaki ataca a Saitama con todo su poder, Murata nos irá contando más a detalles sobre su tórrido pasado mostrándonos como ella fue capturada por Tsukuyomi de niña y revelando lo que esta cruel organización hacía con ella y los demás sujetos de prueba hasta revelar como fue el día en que fue salvada por Blast? Saludos Pokedra. Y bueno, en el webcomic tenemos un pequeño vistazo a lo que fue esto, como la organización se la llevó y la encerró, pero creo que Murata y One se van a encargar de relatar muchos más detalles con respecto a toda esta situación y cuáles eran los experimentos que se realizaban con la pobre Tatsumaki. A mi parecer Murata y One se van a esforzar en darnos un contexto mucho mayor del pasado de Tatsumaki y en serio voy a agradecerlo. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Chris Avermas y nos dice Pokedra crees que los dos psíquicos enviados por la organización Tsukuyomi escapen de alguna forma aprovechando todo el caos y descontrol provocado por Saitama y Tatsumaki en las instalaciones de la asociación de héroes, saludos amigo. Y bueno, la verdad es que este tema es bastante interesante ya que por el conflicto que está surgiendo entre Saitama y Tatsumaki las cosas comienzan a olvidarse, pero en realidad siempre los verdaderos villanos fueron esos dos tipos, de esta forma podría existir una posibilidad de que escapen aunque yendo una vez más al webcomic al final de todo esto se le va a encomendar una misión a Tatsumaki que es el hecho de destruir dicha organización, por lo que lo más lógico para mi sería que a final de cuentas si lograron extraer información de estos dos y gracias a esa información ahora Tatsumaki podrá irse a esa misión, ya que recuerdo que para aquel momento ya conocían incluso su ubicación y el número de miembros, por lo que es muy probable que estos dos sean los que den la información a final de cuentas, así que pienso que tal vez no vayan a escapar. Y bueno, pasando con la quinta pregunta de Venom Masters nos dice, Pokedra, ¿crees que al final del arco tendremos algún cameo de algún miembro importante de la organización Tsukuyomi, algún ejecutivo o cabecilla para que así hagan su presentación oficial en el manga, independientemente de lo que suceda con sus agentes que fueron a la asociación de héroes, saludos. Y bueno, como dije en el webcomic en determinado momento se hace mención de este grupo, por lo que es posible que tomando en cuenta como siempre se expanden las cosas, si se nos llega a mostrar el diseño de algunos personajes y conociendo a Murata probablemente sean totalmente épicos. Algo que me llama la atención es que en el webcomic no se volvió a saber nada acerca de ellos, pero supongo que en la historia del manga no podrían dejar tan de lado todo esto. Lo que me pregunto es si mostrarán toda esta situación directamente después de este arco, o por otro lado tal cual como en el webcomic, primero iremos con los neohéroes para finalmente enfrentar a la organización Tsukuyomi. La verdad es que no estoy seguro cómo vaya a funcionar. Pero bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Jason Castaño y nos dice, Hola Pokedra pregunta, ¿crees que Tatsumaki comienza a sentir algo por Saitama gracias al abrazo que este le dio debido a que jamás le habían dado un abrazo antes? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me llamó bastante la atención. Directamente no sabemos si este fue el primer abrazo de Tatsumaki, tal vez en su niñez si dio muchos abrazos, posiblemente con su hermana se haya dado alguno que otro, pero la verdad es que creo que en su etapa adulta Saitama sería el primer hombre en darle un abrazo, ya que supongo que ningún otro personaje tendría la capacidad de someter de esta manera a Tatsumaki, ya que de acuerdo a la actitud de esta psíquica, dudo mucho que permitiera a alguien acercarse lo suficiente, tal vez al propio Blas, pero como sabemos, él no lo haría. Por lo que sí, esa reacción que se deja ver en Tatsumaki es de completa sorpresa al verse sometida por alguien más, ya que como sabemos, Tatsumaki se cree prácticamente la más fuerte de todos, simplemente respetando a personajes como lo son Blas e incluso el propio King. Pero de ahí en fuera, dudo que alguien más tuviera la capacidad de hacer esto, y de hecho claramente creo que nadie más lo había hecho, por lo que sin duda alguna este puede ser un enorme momento para Tatsumaki, el hecho de que alguien pueda obligarla a darle un abrazo. La verdad es que no sé qué es lo que vaya a ocurrir entre estos dos, pero directamente sí creo que este abrazo la dejó completamente sorprendida, y es algo que jamás había sentido en su vida, el hecho de ser superada por alguien y que la obliguen a dar un abrazo. Que si le va a gustar o no, eso sí no lo sabemos, pero debido a que Saitama es un rompecorazones, tal vez sí le gustó el abrazo. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 7, que es de César Oz y nos dice, Saludos Pokedra, mi pregunta es, ¿Crees que Fubuki quiera hablar las cosas con Saitama luego de que Tatsumaki dijera que lo pondría a prueba para ver si se queda con Fubuki, y en el panel Fubuki se mira sonriente con esperanzas? Yo pienso que Fubuki va a querer profundizar más en eso. Y bueno, la verdad es que en este momento es difícil saber cuál es la reacción de Fubuki ante todo. Yo creo que algo que está claro es que Fubuki sí quiere relacionarse mucho más con Saitama, ya que admira y respeta su poder, aunque todavía no está confirmado si es de manera romántica. La reacción de Fubuki a mi parecer es un poco más de sorpresa y un tanto de vergüenza por lo que dijo su hermana, pero tampoco la veo en completa negación. Es decir, tal vez Fubuki sí mira como una posibilidad el hecho de que Saitama sea su pareja en un futuro. Y honestamente conociendo a Fubuki yo creo que ella sí va a querer aclarar las cosas, por lo que muy probablemente podríamos ver una conversación adicional entre Saitama y Fubuki para hablar sobre lo sucedido y tal vez Saitama solo la ignore o escape de ahí. Pero la verdad es que esta situación se me hizo bastante interesante. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de Lapis Lazuli y nos dice Buenas tardes Pokedra, espero te encuentres muy bien, me encuentro excelente. Y bueno, continúa diciendo, tengo solo dos preguntas. Número 1, ¿en qué etapa de la historia crees que vuelva a aparecer Sonic ya que como hemos visto no salió durante todo el arco anterior? Y bueno, la verdad es que he visto muchas personas que solo ven el manga y el anime preguntando por Sonic ya que no se le volvió a ver después de que se comió aquellas células de monstruo, aunque debido a que las cosió a final de cuentas solo le causaron mal de estómago. Pero afortunadamente para muchos en este arco precisamente tendría que aparecer si nos vamos de acuerdo al webcomic. Es una aparición totalmente épica. Y bueno, si quieren ver cómo es que Sonic regresa, pueden ver mi video de resumen de Tatsumagi contra Saitama. Ahí verán su increíble aparición. A mi parecer sería muy buena opción que se repita esta aparición en el manga. La verdad es que simplemente me encantó, pero ya veremos que deciden Murata y Wan. Y bueno, ahora pasando con su segunda pregunta, nos diste, ¿crees que Fubuki realmente tenga sentimientos por Saitama? ¿O solo le tiene en alta estima por ser un aliado poderoso y le duele que él no la tenga en cuenta? Y bueno, la verdad es que si lo tomamos de manera lógica yo me voy por la segunda opción. Simplemente lo tiene en alta estima y lo respeta mucho al reconocer su poder. Y de hecho mucho más ahora, ya que Saitama fue capaz de enfrentar a su hermana. La verdad es que un aspecto que todavía no se resuelve es si realmente Fubuki es hétero. Ya que como sabemos existe aquel polémico beso con Saikos. Aunque yo siento que eso simplemente fue por obligación por el hecho de sellar su poder. Y no directamente porque ella lo quisiera. Pero bueno, tampoco podría asegurarlo. Como sabemos, One Punch Man no es un manga tan romántico que digamos. Por lo que sería difícil saber a final de cuentas los verdaderos sentimientos de Fubuki. Pero honestamente hasta el momento, una de las mujeres más cercanas a ser un interés romántico de Saitama es la propia Fubuki. Ya que incluso a pesar de que se hizo canon, el hecho de que Saitama simplemente la considera una conocida. También tenemos el hecho de que Tatsumaki comenzó a shipearlos. Y está poniendo a prueba a Saitama para concederle el honor de quedarse con su hermana. Por lo que sin duda esto es muy importante. Ya que si realmente se requiere enfrentar a Tatsumaki para quedarse con Fubuki. Creo que Fubuki tiene muy pocas opciones. Así que el calvo es uno de los prospectos más importantes. Pero bueno, ahora continuamos con la novena pregunta. Que es de Yuli Aravena y nos dice. Hola Pokedrami, mi pregunta es. ¿Qué posibles cambios tendrá la batalla de Saitama y Tatsumaki? Saludos. Y bueno, la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Como sabemos siempre, a pesar de que el manga sí sigue la línea directa del webcomic. Siempre hay algunos cambios resaltantes. Como por ejemplo en este momento, el comentario que hace Tatsumaki para que Saitama se quede con Fubuki. Es completamente original del manga. Y esto directamente va a chocar con algo que veremos a continuación. Ya que en la batalla original, debido a que Saitama no le suelta la mano a Tatsumaki, esta le pregunta a él si acaso le gusta. Pero en este caso, debido a que Tatsumaki está chipeando a Saitama con Fubuki, no estoy seguro si se repita la misma frase. Aunque sin duda puede ser una posibilidad. Por otro lado, otro aspecto que podría modificarse en la batalla de estos dos, es justamente cuando Tatsumaki se deshace de Saitama. Ya que ella abre el suelo para que este caiga y después dejarlo atrapado en el subsuelo. De esta manera se desarrolla el encuentro con su hermana. Pero en la batalla del manga, dudo mucho que esto vaya a ocurrir tal cual. Ya que como vimos, esta escena ya se vio en el manga. Y es cuando Saitama cae hacia la prisión de los monstruos. Por lo que muy probablemente, la manera en que Tatsumaki se va a deshacer de Saitama, va a ser completamente diferente a lo que vimos en el webcomic. Así que una de mis opciones en este momento, es que realmente Tatsumaki lance a Saitama hacia el espacio. Ya que en el webcomic, esta fue una de sus ideas, pero a final de cuentas, ella no logró hacerlo. Por lo que es posible que en esta ocasión, Tatsumaki si logre lanzar a Saitama al espacio. Y posteriormente, este logre regresar. Incluso podrían hacer una referencia a que regrese con un pedo, como lo hizo en su batalla con Garou. Tal vez incluso esto trayéndole algunas memorias. La verdad es que creo que ese podría ser de los cambios más significativos en el combate. Además de que también pienso que la escala de destrucción podría aumentar de manera masiva. Pero bueno, a final de cuentas, todo esto depende del mismísimo Wan y como quiera cambiar la historia. Y bueno, ahora pasamos con la última pregunta que es de Lui y nos dice... Saludos, si Blas no sabía acerca de Saitama, ¿por qué no apareció durante la batalla contra Boros? Y bueno, he estado pensando en esto y recuerdo que cuando Blas se puso alerta y decidió ir a la tierra. Fue cuando detectó que un impacto muy grande en ella se estaba desarrollando. E incluso puso en problemas el sello que había con Dios. Por lo que debido a que Boros en ningún momento atacó la tierra, es posible que Blas no detectó su aparición. Y en este caso, si Boros hubiera logrado realizar un ataque masivo hacia la tierra, que afectara de alguna manera su campo gravitacional. Posiblemente en ese punto sí habría aparecido Blas. Pero por lo que hemos visto, Blas no es capaz de detectar todas las presencias poderosas que hay en la tierra. Si no hasta que esta se vea afectada de alguna manera, es que él puede saberlo. De otro modo, se encuentra muy ocupado tratando de sellar a Dios. Por otro lado, también nos pregunta si crees que todos los héroes juntos habrían podido derrotarlo. Y bueno, a mi parecer, si descartábamos a Saitama, Blas y al mismísimo King, claramente, yo creo que la tierra habría perecido. No habría ningún héroe capaz de enfrentar o derrotar a Boros. Tatsumaki sería la que resistiera más en un combate, pero a final de cuentas creo que ella habría perdido. Obviamente Boros habría tenido que esforzarse, pero no creo que Tatsumaki lo hubiera logrado. Y bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a CisnerosBit, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, AcojoGamer, Shangerotti, Gunito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.